Tú puedes ayudar más a Juan Collado, te lo regreso, Yadira Carrillo a Leti Calderón. México.Visiblemente afectada por no estar acostumbrada a ser señalada como la esposa de un corrupto, y tener que estar yendo a prisión para seguir el proceso judicial de su marido, la actriz Yadira Carrillo decidió tirar la toalla y pensar en separarse por el bien de ambos, e incluso se filtró una llamada donde Yadira le dice a la también actriz Leticia Calderón que puede quedarse otra vez con Collado, recordando cuando el abogado la abandonó para iniciar una relación con ella. Con lágrimas en los ojos y asegurando que sufre, pero con un outfit perfectamente combinado y maquillaje impecable, Yadira mencionó que seguramente su marido no quiere tener la presión de saber lo que ella está pasando en estos momentos, por lo que ha decidido dejarlo no por cobardía o por darle la espalda, sino porque actualmente están en circunstancias muy diferentes a como se conocieron, y eso ha desgastado la relación. La vida da muchas vueltas, yo amo a Juan pero también amo el entorno en que nos conocimos, la magia que se daba cuando íbamos a cenar a París o estar un fin de semana en Viena. Lo quiero, lo idolatro y siempre lo amaré, pero tanto él como yo estamos sufriendo, y no tiene caso estar juntos y por la tensión nos haremos daño. Ayer que vino a visitarlo se portó muy hostil conmigo, yo solo esperaba llegar a verlo a su celda y recibir una sonrisa. Pero lo primero que me preguntó fue que si traía comida, ¿es así como se trata a una esposa? ¿Tengo que soportar este tipo de malos tratos cuando yo no tuve nada que ver en su detención? Los dos estamos pasándola muy mal, él no me lo ha dicho abiertamente pero sé que lo mejor es separarnos, y sé que no está solo, mujeres como su ex esposa Leticia Calderón se han mantenido al tanto porque tienen dos hijos que los unen, en este momento ella puede ayudar lo más que yo porque tienen ese vínculo de ser padres. Ojo, no estoy diciendo que le daré la espalda por completo, pero si me separaré y tal vez vendré a visitarlo una vez por mes por respeto a la relación que tuvimos, pero en este momento Leticia Calderón puede ayudarlo más, y ya le deje la responsabilidad a ella, relató. Carillo espera que por el amor que le tiene de haberle dado dos hijos, Calderón lo aceptará, no quiero entrar en detalles porque son peleas de mujeres, pero me recordó cuando supuestamente le bajé a Juan, y dice que yo tengo ahora la responsabilidad. Le dije que eso no tenía nada que ver, que ella era la madre de sus hijos. En fin, estoy segura que Leti recapacitará y estará en este proceso con Collado, porque yo no puedo, intentó hacérmela fuerte pero esto me ha superado, y me ha superado porque prefiero estar lejos del hombre que amo a hacerle daño, comentó Carillo mientras contenía sus lágrimas para no arruinar su maquillaje carísimo de París. Por, Omar Ariel Cortés, Fuente, El Ruin Aversal.